¡Suscríbete al canal! ¿Había dejado morir a su hijo o algo así? En el accidente, ¿no? Del desprendimiento No recuerdo ya del todo la historia de Jarod Pero bueno, estamos en la frontera, chicos A ver qué pasa hoy 15 de junio del 96 Estamos en toda la frontera Bueno, 9 kilómetros de ella Road 96 Tengo curiosidad por ver qué pasa A partir de aquí Porque si estamos ya en la frontera Quedan personajes todavía por conocer Y luego determinar las historias de los demás, ¿no? Que están Al 15% Y 20% Y poco más Por ahí no se puede ir ¿Se ve bien? Tengo audio Dos finos, señores Finísimo Deslizar hacia abajo Hay la policía Ah, ¿no? ¿O sí? Finísimo, señores No me dejas ir por allá, ¿eh? Hay un bloqueo Hay una pared invisible Aquí conoceremos a alguien, ¿eh? Tengo el presentimiento Seguro Alguien estuvo aquí, ¿no? Sentarse Reproducir A gusto, ¿no? Aquí con una cañita De pescar Más a gusto que nadie, ¿no? Buah, se tiene que estar de bien Si esto fuese real Estar aquí sentadito En la cascada El río, ¿sabes? Con tu reproductor Una cervecita A gusto, tío Se tiene que estar ahí súper bien Vamos a pasar detrás de la cascada Ole Me encanta el sonido de la naturaleza, tío De los bosques Te lo juro que me encanta El sonido de los pájaros cantando Me flipa ¿Y eso? Me flipa el canto de los pájaros, tío Me relaja tanto Donde yo vivo ¿Vale? En este pueblo Donde estoy viviendo ahora A veces por la mañana Bueno, a lo largo del día Lo único que escuchas Es o al vecino de arriba O al de enfrente ¿Sabes? Pues yo vivo en un bloque edificio O sea, un edificio Varios pisos, normal Yo vivo en un bajo Y escucho o al vecino de arriba O al de enfrente Pero cuando no les escucho Lo único que escucho es Silencio absoluto Y pajaritos cantando, tío En los árboles Y es Súper relajante, tío Es maravilloso Te puedes dormir a gusto A cualquier hora, eh Hay un barril aquí Vale, pero ¿por dónde voy? Vale ¿Cuál es el camino, tío? ¿Por aquí atrás? No No comprendo ¿Un chapuzón o qué? No comprendo Hay un barril aquí Pero no puedo hacer nada Con ese barril, ¿no? No puedo pasar por ahí No puedo pasar por aquí Igual me debería salir La opción de deslizarme Por aquí, ¿no? No comprendo, chicos Ah, que había otro camino por aquí Coño Este camino no lo vi Vale, un camino allí ¿Voy a conocer a los ladrones? Descansar Porque hay como una pareja de ladrones, creo Puedo descansar aquí Bueno, se tiene que dormir de bien también Cuanto silencio, ¿no? Simplemente el rumor del agua I'm fine Botellita Oh, sí, a la policía Aquí no me pueden ver, ¿no? Porque toda la gente que intenta Huir por la frontera Les pillan y los llevan a los gulags, ¿no? Irse y seguir caminando Bueno, gulags, pero Cero kilómetros hasta la frontera ¿Ves? Falta la pareja esa de ladrones Que creo que son ladrones Y la da al lado Pero si ya estoy en la frontera ¿Qué más tengo que hacer? Hay muchas más rutas, ¿eh? Hay muchísimas más rutas No hay nadie en los camiones, ¿no? ¿Qué pasado? ¿Sabes cómo cruzar? Por supuesto que no Por supuesto ¿Qué estás vendiendo? ¿Quién provocó el derrumbamiento? Alimento Esto parece una goma de borrar, ¿no? Beber Cerdo de la fortuna Tres dólares Ah, que meto yo los tres dólares ¿Qué me ha dado? No vi lo que ponía, ¿eh? Quería hacerle zoom y lo he quitado Hostias La frontera, tío Algo me dice que este peñusco Pedrusco Peñasco Va a caer aquí Forzar cerradura Colarse en el camión Me van a pillar ¿A que sí? Creo que este es el camino Que me dijo el tipo Este Escalar Pasar por el sendero Me pide cuatro barras de energía La frontera es un lugar peligroso Es mejor prepararse antes de llegar Tengo solo tres habilidades Puedes aprender otras tres No puedo correr No me deja correr Claro, si tienes huevos Si eres bueno Puedes hacer esto escalando Que la mayoría de personas No podrán escalar Me ha consumido solo uno Joder Si todavía queda camino Saltar al 50% Andar a través Saltar ¡Susto! Me he cagado Claro, muy capaz Que me va pidiendo pruebas De habilidad Y si no las tengo todas O las supero todas No cruzo No, no, no No, no No, no No, no Refugiarse ¿Refugiarse de qué? Ah, de la lluvia Qué bonito, ¿no? Estamos en la puta cima del mundo Ah, que todavía queda Pero qué bonito, ¿no? Qué paisajazo ¿Qué es eso? ¿Cómo puede haber un puesto de electricidad aquí, tío? Restos de explosivos Ah, restos de explosivos posiblemente utilizados En el atentado del 86 Qué fuerte Es que tú imagínate que caiga todo eso Encima de la gente Una piedrita así Desde esta altura a abajo Si te dan la cabeza, te mata Imagínate un pedrusco del tamaño de, yo qué sé, un campo de fútbol Qué locura, ¿no? Hostias Sentarse ¿Sentarse de qué, bobo? Hostias Qué guapo Cómo se ha ocultado el sol Qué bonito, ¿no? Qué bonito, Dío Qué bonito, Dío La ciudad de allá abajo Wow, qué bonito Y la música acompaña perfecto, tío ¿Puedo quedarme aquí el resto del juego? Por favor, me gustaría Dormir ¿Eso qué es? Es que no quiero dormir No quiero irme de aquí Mira qué bonito, tío Eso sí, que las estrellas sean confeti Me choca un poco, eh Pero bueno Qué bonito, chaval Precioso, eh ¿Somos nosotros? Wow Wow Wow, qué bonito, tío No se me había informado de que éramos expertos escaladores Vamos a saltar ¡Ay! Tiene que dar un miedo hacer esto Un paso en falso, como te dijo el tipo Y mira Para abajo Sin frenos Muerto Hostia, pedazo de salto, ¿no? Esa mochila No, no puedo cogerla No me deja Pero hermano ¿Cómo salta sin mirar siquiera? Y se da la vuelta en el aire Este tío es Lara Croft Agarrar cuerda Pero también sabes hacer rappel Pero este chaval, ¿qué coño es? Este tío es Indiana Jones Freedad Nada es más importante Pero hay muchos otros en Petra todavía están buscando 86 días después Election Day Día de las elecciones ¿Y ahora qué? Procesando el siguiente paso, ponía Continuar Episodio 2 Está por aquí apenas ¿Eh? Tenemos la inteligencia Que puedo convencer a la gente Para que haga cosas Lo he aprendido de Jared El hackeo Uy, los ordenadores ya no tienen Sacreras para ti Me lo ha enseñado Alex La llave ¿Qué llave? Stan y Smith Te han enseñado cómo funciona Y Homo en Vitality Tiene más energía Papá, eso te va a dar la receta Vale, episodio 2, ¿no? Se lo han currado el nombre, ¿no? Son eso Vamos a ver el momento Todos los chavales que han intentado Cruzar la frontera, ¿no? Ah, que tenemos que elegir uno Mucha energía Mucha energía, poco dinero Mucha energía Te lleva energía Poco dinero Poco energía, mucho dinero A 1052 km a la frontera Haciendo autostop A 2040 km a la frontera Caminando por la carretera Voy a irme con ella, ¿vale? Cambiamos de personaje Vamos a buscar este juego Canta la música, tío I've seen that face before He visto esa cara antes Lo que pasa es que No tendría sentido Que tengamos las habilidades No tendría sentido Si somos un personaje diferente ¿Por qué tenemos las habilidades? Ah, mira La Sonya es la reportera Y tenemos a los ladrones, ¿no? ¿Por qué mantenemos Todo el otro personaje Si somos uno nuevo? No tiene mucha coherencia, ¿no? A ver si hay algo por aquí Que pueda coger Voy a descansar Para recuperar energía The Sonya show Solo te recupera uno de energía Debería recuperar mínimo dos, ¿no? Pasado Ah, me han cerrado la puerta Tomar basura ¿Cómo que tomar basura? Ah, vale Para escalarlo, ¿no? Claro, no puedo forzar No tengo la habilidad todavía Esa Espera, eso de limos The Sonya show Ah, conoceremos a Sonya Aquí Tiene toda la pinta, ¿no? Hola ¿Qué pasa? Repárate Relájate ¿Y qué pasa? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Y qué pasa si no lo hago? Llame, Dios ¿Esto se le podrá completar esta recompensa Para que te den mil pavos? ¿Llamar a casa? Quiero llamar a casa, ¿eh? Te voy a dejar un mensaje ya colgado Comprar casete No tengo dinero ¿Puedo robar? Look it start Rascar ¡Mis muertos, pisaos! ¿Esta también va en contra de ella? ¿Mi personaje? ¿A por quién va, tío? No Voy a seguir yendo al contra de Tyra, ¿vale? ¡Romper candado! ¡Llaves del coche! ¿Un casete? Her name was Connie Travis Sé que estamos organizando reuniones con la Brigada Oscura en este hotel No trates de negarlo Así que tienes hasta el viernes para pagarme 10.000 de los grandes No es exigente y acepto todo tipo de monedas de pago Ponlo en el buzón junto a la basura Y si no lo haces, supongo que llamaré a la línea antibrigada ¿O crees que no lo haré? Cheryl Tengo llaves de un coche ¿De qué coche? Illegal radio emitter 25.000 dólares Recompensa, llame Si tiene información referente al transmisor de radio de la Brigada Coño, ¿tú dónde has salido? ¡Qué susto me has dado! Es ahí, ¿no? ¿Aquí no puedo entrar? No Bueno, me iré si me da la gana ¿Qué estás grabando? ¿Estás grabando ahí? ¿Estás de Boyer o qué? Eh, ¿de qué tipo? No, de ese tipo, perv Solo salga detrás de la cámara y lo explico ¡Cop, chop! ¿Tengo opción? No Ahora, chop, chop Ok, aquí está el scoop He enviado a Adam, mi driver, para conocer a dos miembros de la Brigada Black en la barra No, dudas ninguna, pero Estoy a ver si encuentro algún easter egg o algo, ¿sabes? ¿Qué haces sobre policía de la ruta 96? ¿Con consejo para subir una ruta? ¿Hablas sobre adolescentes que cruzan? Flores usaría la policía diferente No puedo detenerlos, la mera cambia Bueno, sí ¡Ya lo veremos! ¿Son esos? ¿Qué nombre más interesante? Si tú dices eso Sweetie Pat, toma una foto Vamos a hablar dentro Esto debería ser bueno, Thelonious Los chicos importantes, Robert Head Hancho de la Brigada Que nunca ha sido fotografiado Adam No podemos ver a ti Tienes que hacer el movimiento Nos van a matar Coño, ay, no saqué la foto Mira que te vas, pide más dinero ¿Por qué te dices eso? ¿Sabes? Estoy de aquí No confío a ustedes ¡Wow, wow! ¡Vamos a quedar tranquilos! ¡Oh, Adam es un trooper! ¡He'll be fine! Se lo carga No, no vamos a ir anywhere Tim, search ¡Hostias! ¡Hostias! No, nos vamos a ir Por la ruta Es hora de una más Discusión seriosa Se lo van a cargar, loco No me dejan sacar fotos Le van a meter un tiro en la nuca, hermano Deja que se vaya ¿Qué hago? No voy a decir nada Espero que el material nos sirva He elegido bien Ha caído un testo de basuras Vale, no voy a morir en un juego como este, ¿no? Escuchar Alguien le está andando a lo suyo, ¿eh? Alguien le está andando a lo suyo Mal rollo, coño Mal rollo, coño ¿Y aquí? Bueno, pues nos vamos, ¿no? Tengo las llaves de un coche O sea, me puedo ir en coche a algún lado Nada, no voy a ver Hombre, gracias Quince pavos Llamar a casa, usar Llamar taxi, no Llamar taxi, no ¿Cómo que pone aquí? Pues porque hay un mundo que hay que arreglar Estúpida Eh, está abierto aquí Apagado Rascar Un puto dólar Un puto dólar de mierda Voy a robar el coche Mmm... No Voy a hacer un auto-stop Porque igual así puedo conocer a los que me faltan ¿Ves? Otra ruta No he conocido a nadie en el camino Si cojo el coche Mira Zoe Si cojo el coche me encontraré con Jarod seguramente Si hago auto-stop te encuentras con otro Si coge... Si el autobús otra persona y así seguramente Ah, que somos Zoe, nosotros ¿Qué es lo que pasa? Hmm... No hay una sesión Ah, vale, no soy PSOE Vale, chicos, las vamos por aquí, ¿vale? Qué bonita es PSOE, ¿no? Es muy linda Nos vemos en el siguiente episodio Chao